qué tal amigos aquí edgar teis jr bienvenidos a esta nueva cápsula de bdp tips y el tip que les tenemos el día de hoy es cómo poner nuestro synchro stop en nuestra línea y lo que vamos a hacer el día de hoy es poner este accesorio que es el synchro stop y les voy a mostrar cómo se pone en nuestra línea lo único que vamos a hacer es si ustedes pueden observar hay un pequeño loop de alambre donde viene acomodado el synchro stop lo que vamos a hacer es pasar nuestra línea por ahí por él por el loop y lo único que vamos a hacer es jalar nuestro synchro stop hacia la línea de esta forma y lo que va a pasar es que el synchro stop va a quedar incrustado en la línea que viene nuestra caña ya después de esto colocamos el plomo de bala amarramos nuestro anzuelo y corramos nuestro synchro stop hacia hacia lo que es la parte del anzuelo de esta forma va a quedar siempre el arreglo todo junto y vas a evitar menos atorones vas a tener una mejor presentación no dudes en aplicarlo en tu próxima salida de pesca nos vemos en la próxima cápsula